Ahora sí chicos, toda la descarga musical aquí en el escenario Y no te traes que ya te referí, haría abrazos Oye, vamos a la rosa San Miguel Para que no hay frutas a la hora, si no, de la noche Y muchas gracias Toki Yantelian por ahí Gracias Yolino Alba, Yamita Pul Eso Los hinchas, los hinchas, levanten los brazos Los hinchas, los hinchas, los hinchas, los hinchas Los hinchas de Rosemary Arriba los pasitos, arriba, arriba, arriba Hombres y mujeres, por este lado, por este lado Las mujeres, las mujeres más alegres Arriba los pasitos, arriba, señores Vengan a los amigos de San Miguel de Santa Rosa Báinanlo, bás con producciones El único, eso, hay que compartir este bonito Gran transmisión viva y en directo San Miguel de Santa Rosa En el corazón del pueblo En vivo y en directo Tradición vivo Con Rafael Ramos Qué linda que el día que te encontré Qué linda que el día que te encontré La tu hermosura yo me enamoré La tu hermosura yo me enamoré Todos somos tus amigos también Todos somos tus amigos también Contigo, chomito, yo me casaré Contigo, chomito, yo me casaré Así así, vamos, vamos, también, cantarosa levanta el abenino Pues para mí la primera ilusión, pues para mí la primera ilusión Para yo quédate de buen corazón, para yo quédate de buen corazón Un beso de amor y con el que pasó, un beso de amor y con el que pasó Lo llevo en mi corazón, lo llevo en mi corazón Así así bailando, vos ganó, nuestros amigos al fondo levanten los brazos Qué linda que el día que yo te conocí, mi amor Y entre tus momentos, que nos basaba con los asesinos Unos sentimientos, juntos miramos Santa Rosa, San Miguel Qué linda que el día que te conocí Qué linda que el día que te conocí De tus emociones yo me enamoré 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 Con ti con chonito yo me casaré Con ti con chonito yo me casaré ¡Haz así! ¡A vos! Santa Rosa, San Miguel Fue para mí la primera ilusión Fue para mí la primera ilusión Para yo quererte de buen corazón Para yo quererte de buen corazón Un brazo de amor y cariño y pasión Un brazo de amor y cariño y pasión Llevo portanto en mi corazón Llevo portanto en mi corazón La machina cervecera Y nada, como frita, esa rica cervecita Para que la cosa ve Que se está bajando la cantina Que se está bajando la cantina ¡Salud, salud! De arriba a los chicos enamorados Las chicas enamoradas Y nada, como frita, esa rica, esa rica Y nada, como frita, esa rica, esa rica Para aquí Fue para mí la primera ilusión Fue para mí la primera ilusión Para yo quererte de buen corazón Para yo quererte de buen corazón Un beso de amor y cariño y pasión Un beso de amor y cariño y pasión Lo llevo portanto en mi corazón Lo llevo portanto en mi corazón Y nada, como frita, esa rica, esa rica ¡Hombros y mujeres cercanas, cercanas, cercanas! Este cariñito será por aquí Este cariñito será por aquí Amor verdadero yo me entregaré Amor verdadero yo me entregaré Como yo te quiero, me quieres mi amor Como yo te quiero, me quieres mi amor Si yo me abuelto, te nace, yo me moriré Si yo me abuelto, te nace, yo me moriré ¡Hombros y mujeres! ¡Hombros y mujeres! ¡Hombros y mujeres! El primer besito que pedí, mi amor Llevaro portanto en mi corazón Bonito recuerdo, se me abuelto Por eso te mando en mi corazón ¡Haz así! El primer besito que pedí, mi amor Que puedo guardar con tu corazón Bonito recuerdo, se me abuelto Por eso te mando en mi corazón ¡Hombros y mujeres! ¡Hombros y mujeres! ¡Hombros y mujeres de Santa Rosa! ¡Santarguí! ¡Las yñas sonidas! El primer besito que pedí, mi amor Que puedo guardar con tu corazón Bonito recuerdo, se me abuelto Por eso te mando en mi corazón ¡Hombros y mujeres! El primer besito que pedí, mi amor Que puedo guardar con tu corazón Bonito recuerdo, se me abuelto Por eso te mando en mi corazón Bonito recuerdo, se me abuelto ¡Hombros y mujeres! ¡Hombros y mujeres bailando, bailando, bailando! ¡Y aquí, carayá! ¡Eso! ¡Se pateadito así! ¡Se pateadito así! ¡Gosa, báilalos! ¡Vámonos, Mary! ¡Gosa, báilalos! ¡Hombros y mujeres bailando, bailando, bailando! ¡Hombros y mujeres bailando, bailando! ¡Y como no bailas! 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 ¡Eso! ¡Para la familia Becirra! ¡La familia Becirra! ¡La familia Fernández! ¡Para Conchis Fernández Vázquez! ¡Centro poblado! ¡Santel Ruz! ¡Santel Ruz! ¡Santel Miguel! ¡Vamos a verlos! ¡Ahí están los vinilados! ¡Aquí en escenario! ¡En tu gran pista natural! ¡Santel Ruz! ¡Santel Ruz de San Miguel! ¡Tú les apasteando! ¡Tú les apasteando! ¡Tú les apasteando! ¡Tú les apasteando San Miguel! ¡Tú les apasteando! ¡Tú les apasteando San Miguel! ¡Arriba la caja de chalinas! ¡Y salón! ¡Santel Ruz ¡Santel Ruzin Como le gusta engañar, como le gusta engañar Para los choferes Desde mi carro a mi carro, desde mi carro a mi carro Sube, vamos a pasear, sube, vamos a pasear Vamos a Ramírez, vas a bailar Y donde sean los choferes mentirosos Los choferes Choferes arriba Los choferes arriba, arriba los choferes Con mucho amor y cariño Y con todo respeto para todos los choferes Para los conductores Cuánto fue mi destino, cuánto fue mi destino De enamorarme de un chofer, de enamorarme de un chofer Hace así Confían en sus palabras, confían en sus palabras Viviré la noche a perder, viviré la noche a perder ¡Adiós, abrazos! ¡Adiós! 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 Esta es su composición, esta es su composición de los milagros Cántalo, disfrúntalo, búntalo, Santa Rosa, San Miguel ¿Dónde están mis choferes? ¿Dónde están mis choferes? Arriba, 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 arriba ¡Dónde están los choferes! Que chofercitos me tiran dos, chofercitos me tiran dos Cómo le gusta engañar, cómo le gusta engañar Dice mi carro, mi carro, dice mi carro, mi carro Se venganos a pasear, se venganos a pasear Y ya cuando estuve en el carro, ya cuando estuve en el carro Se presenta el proietario, se presenta el proietario Chicos La dijo dame gracias a ver, la dijo dame gracias a ver Descubrí tus engañas, descubrí tus engañas ¿Y cómo dice? Chopecitos, mujeriegos, cómo le gusta la prosa Cómo mujeres, cabrera, que en su casa, su esposa Chopecitos, mujeriegos, cómo le gusta la prosa Cómo mujeres, cabrera, que en su casa, su esposa Para todos los chopecitos mentirosos, traicioneros Chopecitos, mujeriegos, cómo le gusta la prosa Cómo mujeres, cabrera, que en su casa, su esposa Chopecitos, mujeriegos, cómo le gusta la prosa Cómo mujeres, cabrera, que en su casa, su esposa Cómo mujeres, cabrera, que en su casa, cabrera, que en su casa Cómo mujeres, cabrera, que en su casa, 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 cab ¡Esa guantita! ¡Esa guantita! ¡Esa guantita! ¡Hacia aquí, tacharitas! ¡Vamos a brindar, vamos a brindar! ¡Vamos, chamaquitos! ¡Gracias, los venidados! ¡Vamos, Juancito Ramos! ¡Vamos, venid! ¡Los venidados! ¡Eso! ¡Va a ir ando, besando! ¡Y dónde están los cherenos? ¡Haz así! ¡Los borrachos! ¡Los borrachos! ¡Levanten las cheras, servid! ¡Esa guantita pasaremos! ¡Vamos! ¡Que me levanten las cheras, servidados! ¡Los venidados, por favor! ¡Los cerracheros, los cerracheros! ¡Soy! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Oh, se va ahí, no! ¡Sopaneadito, chapaneadito, chapaneadito, chapaneadito! ¡Oh, Saraíba, te la vienes de José! ¡Los borrachos! 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 de Santa Rosa, las capíginas de Santa Rosa, cuando el hielo se alega, cuando el hielo se alega, las botijeras brincotean, las botijeras brincotean, y los pasos chapatean, y los pasos chapatean ¡Gire, gire, gire! ¡Así! ¡Gire, gire, gire! ¡Gire, gire! ¡Gire, gire, gire! Me busco mi hija, yo roperé las botellas Yo roperé las botellas Las botellas de Santa Rosa Las botellas de Santa Rosa Cuando niego se alegran Cuando niego se alegran Señorita cantina Las botellas rincotean Las botellas rincotean Y los vasos se patean Y los vasos se patean ¡Salud! 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 ¡Como nos venidamos! ¡Vamos a brindar la rica cervecita! ¡Gracias a este río, César! ¡Vamos a salir! ¡Aires, aires, a los cerveceros! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué bonito! ¡Nuestros amigos cerveceros! ¡Sírvete lleno, señoras y señores! ¡Y mi adito, el estilo de mi tierra! ¡Cajamarca! ¡Capitán de nuestro carnaval! ¡Cajamarguino! ¡Vamos, vamos! ¡Un pecho, Roderí! ¡Hoy nos llegan a bajar los borrallos! ¡Hoy nos llegan a bajar los borrallos! ¡Hoy que todo nos cañon! ¡Hoy que todo nos cañon! ¡Hoy que todo nos cañon! ¡Gracias, Chris! ¡Ay, ay, ay! Hay que ganar a nuestra casa, hay que ganar a nuestra casa Tú que sientes muy honrado, pedazo de cajudazo Y como dice, borrachito, borrachito, sin gallito Por el suelo y por tu pollo, con mi chale Ven, se dejemos del aguacero Corre, chijita, borrachito, sin gallito Por el suelo y por tu pollo, con mi chale Ven, se dejemos del aguacero Y nada, si no salía, saludía el sal de rosa En su fiesta patronal Eso, muchas gracias por sus producciones Rubi Malga, María Fernández, María Sánchez, Estrella Vázquez, Ida Vázquez Franco y Amor, Ofer Becerra, Salud Salud Hace así, vamos a bailarlo Vos con producciones en el corazón del pueblo y para el pueblo Y yo digo, como no bailan así, hay que compartir Esa bonita, gran, bonita transmisión Y hoy el evento es San Miguel Santa Rosa Y en la página oficial de tu vida Rosemary Ramos ¡Vámonos de Dios, Almeri! ¡Vámonos de Dios, Almeri! ¡Vámonos de Dios, Almeri! ¡El otro gran fiesta patronal! Santa Rosa, San Miguel ¡Vámonos de Dios, Almeri! ¡Almas cip, almas cipa, almas cipa, almas cipa, almas cipa, almas cipa, almas cipa Recorriendo todo el departamento de Cajamarán ¡Vamos, Romero y José Rosmery! ¡Hace así! ¡Eso! ¡Uy, les conozco a ustedes, Santa Rosa! ¡Y cómo baila Manny Fernández! ¡Ahí está él, ahí está! ¡Y ustedes la Maricita Fernández! ¡Eso! ¡Los Anadios! ¡Los Hinchas! ¡Los seguidores de las Canciones! ¡Ay no, 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 no! ¡Yo no me pasaré! ¡Cómo lo dice, no lo dice! ¡Ay no, 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 no! ¡Yo no me pasaré! ¡Segundo, dice Rafael! ¡Ay no, no, no! ¡Yo no me pasaré! Aunque me busco un perro y me doy mucha fortuna Eso no se pañe Aunque me busco un perro y me doy mucha fortuna Eso no se pañe ¡Vamos a ver! Y de las escenas que no se van a casar ¡Arriba los solteros! ¡Solteros, solteros, arriba! ¡Y la gente arriba! ¡Solteros, pero nunca solo, sí o no! ¡Nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras amigas de Lima, Perú! ¡Adiabrazos! ¡Ay no, 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 yo no me casaré! ¡Ay no, 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 yo no me casaré! Yo no quiero que me digas cuántas están los que has hecho ¡Ay no, no, yo no me casaré! Yo no quiero que me digas cuántas están los que has hecho ¡Ay no, 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 yo no me casaré! ¡Ay no, 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 yo no me casaré! ¡Ay no, 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 yo no me casaré! Aunque me busco un perro y me doy mucha fortuna ¡Ay no, no, eso 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 no Bailar, con todas estas voces, Santa Rosa, ya bien, suena. Ay, no, 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 yo no me casaré, ay, no, 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 yo no me casaré. ¡Uno, no! Yo no quiero que me tengan, con los otros muchos hechos, ay, no, no, yo no me casaré. Yo no quiero que me tengan, con los otros muchos hechos, ay, no, no, yo no me casaré. ¡No me voy a casar! Ay, no, 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 yo no me casaré, ay, no, 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 yo no me casaré. ¡Uno, no, no! Aunque no busco un garro, y me da mucha fortuna, yo no, eso no se amaré. Aunque no busco un garro, y me da mucha fortuna, yo no, eso no se amaré. ¡Cómo baila la mujer! ¡Elo hice! ¡Dile, dile, dile! Aunque no me caso si quiere, me digo algo que querés, porque no me he casado, si he hecho tus pareceres. Yo no me caso siquiera, te digo algo que querés, porque no me he casado, si he hecho tus pareceres. O sea, bueno, Rubén Palomino. ¡Y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa! ¡Salud, Rubén! Yo no me caso siquiera, te digo algo que querés, porque no me he casado, si he hecho tus pareceres. ¡Sí! Yo no me caso siquiera, te digo algo que querés, porque no me he casado, si he hecho tus pareceres. ¡Así, vamos a ser el socalinar! ¡Dale, caridad, es el requinto, es el requinto peruano! ¡Para todos a finir, si la voz es lucida, que nos dirigramos, para que no disfrutes! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Qué bonito, si la voz es rica, si la voz es rica! ¡Santa Rosa, sal bien! ¡Vosa, baila! ¡Esa es la rima de Remini! ¡Esa es el trabajo de Remini, la voz! ¡Adiós, los brazos, los brazos y mujeres! ¡Baila, rosa, no! ¡Hace así! ¡Fuebanse, fuebanse, fuebanse! ¡Baila a laída hasta que la vea, llegóse! ¡Avaos! ¡Disfruta la juventud! ¡Disfruta los homóxido! ¡Como estás rica, salaves y hermosas! ¡Cunto artista Rosemary Ram which! ¡Con amaritos arriba, amaritos arriba! ¡Eso! ¡Y posto producciones! ¡Llevándose las mejores imágenes! ¡Aquí en el escenario! En tu fiesta matronal Santa Rosa San Miguel Y eso Salvemos a la gente de Nauchamón Muchas gracias a la gente linda de Nauchamón También subimos a trabajar juntos como serias Gracias a Lino Operante Díaz Lenin Pérez Jorge Feranda Baila Operanta Inher Peranda Lenin Pérez Muchas gracias a la gente linda de Nauchamón ¡Eso! ¡Adiós, brazos, hombres y mujeres! ¡Váinalo, dile, dile, dile! ¡Qué triste es la vida humana que nos llamó! ¡Qué triste es la vida humana que nos llamó! Mi corazón se giró, la rima se rama Mi corazón se giró, la rima se rama ¡Bueno, sé, mi gente! ¡Qué triste es el corazón, que andas suplastando! ¡Qué triste es el corazón, que andas suplastando! ¡Cuándo tienes nada, ni horas tampoco! ¡Cuándo tienes nada, ni horas tampoco! Chicos, aquí estamos Que triste es la vida Romana que no te ama de verdad Como suje, mi corazón, si nos rompe y vamos Yo quiero Yo ya no me quiero Amo a un amor ajeno Romana Que triste es la vida Romana que no te ama Mi corazón, si hijita La lengua cerraba Mi corazón, si hijita La lengua cerraba Mi corazón, si hijita Pasar corazón Ya no sufres tanto Pasar corazón Ya no sufres tanto No tienes plan No tienes plan allá Mi corazón, si hijita No tienes plan allá Mi corazón, si hijita Mi corazón, si hijita Estos grandes éxitos No tienes plan allá No tienes plan allá No tienes plan allá Mi corazón, si hijita La lengua cerraba Mi corazón, si hijita La lengua cerraba No lo sufres, no lo sufres Pasar corazón Y ya no sufres tanto Y ya no sufres tanto Y ya no sufres tanto Tú no tienes plan allá Y ya no sufres tanto Tú no tienes plan allá Y ya no sufres tanto Hace tiempo me enamoré En silencio yo te amé Hoy te tengo gracias a Dios Nunca, nunca te dejaré Hace tiempo me enamoré En silencio yo te amé Hoy te tengo gracias a Dios Nunca, nunca te dejaré Muchas hermosas bailarinas Aquí están ellas Míralo cómo se divierte De lo máximo De ese pasillo, dale De ese pasillo, dale De ese pasillo, dale Gente, esta herida, chavoquito Saludamos para la gente fuerte Para Joey Terrones El Orjueva Robert Palomino Popular Tisha Para Melanio Romero Para Juan de Suárez Rímen Samu Mertiárez Hernández Buenaví Richard Seles Eso Angelita, gracias Qué bonito Báila, bózalo Y la polines Arriba, hombres y mujeres Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Hombres y mujeres Esta es la alegría, señores San Miguel Santa Rosa Báila, bózalo Sí, sí, señor Sí, sí Tremenda presentación Con los meditamos En toda la fiesta Báila Báila